oración en pareja con maurilio suárez yo voy a enseñarles el camino mejor si yo hablara todos los idiomas de los hombres y los ángeles pero no tengo amor no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido y si hablo de parte de dios y entiendo sus propósitos secretos y sé todas las cosas y si tengo fe como para mover montañas pero no tengo amor nada soy de la primera carta a los corintios gracias dios bueno y santo porque permitiste nuestro encuentro y nos permites conocer el amor sin este amor viviríamos tristes porque nos amamos estamos alegres ayúdanos a cuidar este amor y crecer en él todos los días ponemos nuestra relación en tus manos